Ahora entonces el siguiente acorde sería entonces el acorde de do sostenido mach 13 o lo que sería también entonces re bemol mach 13 con quinta y novena aumentada comprendido por las frecuencias do sostenido o re bemol fa. También tenemos aquí la, tenemos aquí mi, fa sostenido o sol bemol y la sostenido o si bemol. Ahora reitero el acorde de do sostenido mach 13 con quinta y novena aumentada comprendido por las frecuencias do sostenido o re bemol fa la mi fa sostenido o sol bemol si bemol o la sostenido. Gracias por ver el video.